¡Ahí están los colores de frecuencia latina en el Gran Chimú! Ahí están los puntos, ¿ah? Dos sets, 32 puntos de ataque para China, solo 15 para Bélgica. Errores, 17 Bélgica. Y en cuanto a bloques, bloqueos, 6 China, 4 Bélgica y la estadística no miente. Así es, se nota la efectividad de China. En el bloqueo sobre todo, Don Miguel, ¿no? Así es, claro. ¡Bone en juego ahora! ¡Sirvió Bélgica! Y así responde rapidísima en el centro del ataque, nada menos que la 5. Yan Zhou, ahora por derecha, Wan Ki. Bélgica respondió bien a estos dos ataques en el tercer set. Y se acomoda hacia esa pelota, va por ella rápidamente. Yao Di. Y al fondo de la cancha, pero antes hubo un siluato, ¿no? Me escapó. Falta de Bélgica, me parece que tocó la neta. Sí, sí, porque han protestado. A ver. A ver. Sí, arriba, en la banda. Ajá. Entonces, bueno el punto, buena la decisión. Y tenemos un 1-0 para China. 2-0 en set. 1-0 en el tercero. ¡Bien! 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 2-0 ahora. Gana China. Sigue gana China el tercer set. Se acaba este primer partido. A las 8, Perú-República Dominicana. Wan Ki. Sirve Wan Ki sobre la posición de Lindy Gerben. Muy bien. Lis Van Heek siempre bien. Se arrojaba por la bola Wan Ki, que es la número 2. 1 para Bélgica. No llegó al balón. No llegó. 1-1 Bélgica. 2-2 China. Va a servir. Allí veían a Li Ling. Justo le vino la pelota a Li Ling, que es la libero. Lo pasó ahora el balón Juan Huimin. Y así responde desde posición 2. Muy bien, Van Heek. ¿Qué podemos decirle? Ahí tiene el número 1, Van Heek. No nos equivocamos. Rota el equipo. Ah, no. Estaba sirviendo Bélgica. Lorena Cianchi. Allí va Lorena Cianchi. A dos manos. Devuelve la pelota a Wan Huimin. Ay, no pasa. Colocándola. No pasa esa bola. 2-2. Bélgica arriba, don Miguel. Mire, 3-2. Sí. Se rompió el empate de esta jugada. Así está alentando Irka Van de Weyver a sus compañeras. Vino el servicio. Uy, Cianchi. La dejó cortita ahora. Así es. Bien anotado. 3 por 3. Silbato. Debe jugarse la bola. Sirve a Wanki. Gran esfuerzo para salvar la pelota. Y muy buena esta jugada. El remate de Valery El Hussein. 4-3. Otra vez adelante Bélgica. Así es. Hace un ataque de contrabloque, se llama eso. Porque tiene las dos jugadoras ahí y le pegan la mano derecha del equipo contrario, de la jugadora. 4-3. Servicio al fondo. Li-Lin. Muy buena levantada. Y el mate de Sancio ya es controlado por Bélgica. Que busca así el balón. Uy, corre tras la pelota, Wanki. Controla y completa la jugada, Wan. Weymin. Tremendo balonazo, ¿ah? Ya sabíamos nosotros que le iba a levantar. Otro punto, ventaja de 2 para Bélgica. 5 contra 3. Así pasó la pelota, pero rapidísimo. Fulminante, fulminante. Y como si fuera punto chino. La sonrisa de Yao Di. Sentada en el piso. Como quedó. Uy, cortita ahora. A veces se equivoca, pues, Banhei tiene derecho. Sí, sí. ¿Qué te hace presagiar este 5-4, Denise? Hace un ataque de posición 2. Hace rotación. Saca y le vuelven a levantar a la pobre. También está agotado, Miguel, ¿ah? Cierto, sí, es verdad. Quien sirve es Wan Huimin. Y quien defiende en el fondo, Valería José. Otra vez Banhek. Punto. Uno más. 4-6. 4-China. 6. Tiene Bélgica. Y también tiene que servir. Sí. Defiende, ataca, hace puntos. Podría multiusos. Floquea. Les Van Hek. Parada por Li Ling. San Xiaoya. A dos manos, libero, Brit. Se coloca y Li Ling vuela. La devuelve. Completa Yao Di. Otra vez Brit. Ahora en la net, casi, casi, Sara Coppens. China salva. Por izquierda. Bloque a cuatro manos, Bélgica. Ahora por arriba del bloque. Ya que no pude darle al bloqueo. Ahora la boto por arriba. Ahora la va a pegar fuerte. ¿Qué pasó? Antes un silbato, ¿no? Sí. Le da el punto a China. Tocó net otra vez, me parece. A ver si por ahí de repente repetimos. Cinco contra seis. Hay un puntito favorable a Bélgica en este tercer set. Ahí va. Ahí está, ve. Sí. La verdad que va a bloquear con el codo. Toca la net. Y le entregan la bola a Pi Yangxi. A ver si puede empatar China. Esperando Brit Reinhardt. Ahora en juego. Quien toma contacto con la Boles van de Weber y se queda el balón en campo de Bélgica. Empató el partido, el set, el set. Porque el partido lo va ganando a dos sets a cero China. Ahí hubo indecisión. Seis, seis. Así está el marcador. Y segundo consecutivo para Pi Yangxi. Ahora va a tratar de contragolpear a Valeriyah Hussein. Más puede la número ocho, Zhang Xiaoya. Punto para China. Ahora con leche pura vida te pondrás feliz de la vida. Porque regalas cien mil soles y muchos premios más. Deposita tus etiquetas y gana. Tercer servicio consecutivo. Siete, seis. Pi Yangxi. Quiere desquitarse ahora. Ay, no pasó. Al Hussein sobre izquierda. Así digo bien. Posición cuatro. Mitad de la cancha. Centro del ataque, San Xiaoyá. Así responde fuerte. Li Ling ha contestado. Ubica la pelota por izquierda. Tremendo remate. Muy buen momento del partido este. Se lucha ardorosamente el punto en la net. Y la alcanzó para conseguir punto Coppens. Fue falla de China y aprovecha Bélgica a hacer una colocada hacia un costado del campo. Siete, siete. Dicen que el siete es el número ganador. ¿Le gustan los casinos, no, Miguel? Nieto. Ah, ya me sí. Allí va la pelota. Fuera. Técnico. China. China. Si gana este, que se lo está porfiando y bien Bélgica, se acaba. Si gana Bélgica, pues, lógicamente que extiende a un set más, por lo menos, el partido. Brit. Por izquierda, ataque de zurda. Cianchi. Adentro. Y punto para Bélgica, que ha empatado. Le tocan una falta para el equipo de China también. Ya viene Perú, Dominicana a las ocho. Ya nos alistamos, don Miguel, para irnos, ¿ah? Cierto. Estamos en ocho a ocho. Servicio para Sara Coppens. Así va a atacar por el centro. Nada menos que Xiao... Jan So. Jan So. Esa es la zona de Jan So. Nadie se mete ahí. El remate vino por parte de Ilka Van de Weyver. La revolución, así nomás, para el esfuerzo de Van Heek. Ahora Van Heek otra vez como zaguera. Y ataca además de todas las posiciones, ¿no? Sí, pues los zagueros normalmente atacan de posición uno, pero ella ataca de posición seis. Parece que se siente mucho más cómoda en esa posición. Ajá. Jan So. ¿Qué reclama? Reclamo de Jan So. Quietita nomás, cerquita. One key. Cien rozó, tocó. Sigue reclamando China porque su marcador está ahora no tan favorable. Sí. Uno abajo. Parando China. Li, Lin. Y Jan So. La que estaba reclamando. Se molestó Jan So. ¿Qué balance haces del partido, Denise? Hay momentos en que Bélgica en realidad juega a la par con China. Eso es bueno, pero debería ser un poco más constante para que lleguen, seguir viendo mucho más sets, ¿no? Pero si China va a jugar así y es favorito en una final, yo pienso que debería acelerar más el ritmo. Porque si tú tienes un equipo al frente que no es tan bueno, deberías hacer un entrenamiento de tu partido, ¿no? Así nos decía Mambo a nosotros. No jugar al ritmo del equipo rival. Un punto arriba tiene Bélgica. Li, Lin. Net. Y uno más. Aunque tiene nueve China y ahora diez Bélgica. Se reacomodó el marcador. Violento remate. Dos puntos ahora, don Miguel. Ajá. Vamos a ver si reclama o no. Ya no creo. Jan So. Lo que hace el técnico chino es pedir tiempo. Sí. Antes que se le vaya el partido. El amigo Suci, antes. Para los miles y miles y miles y miles que nos están viendo ahora. Y que esperan, lógicamente, que esperan el partido, viéndonos esperan el partido de Perú contra Dominicana. Así es. A ver, dale su mensaje. ¿Qué podemos esperar? Que sigamos apoyando a estas chicas que van a ir con mucha fuerza ahora, con mucha energía. La gente desde su casa, que vaya al Coliseo a apoyarlas y a darle, que se sientan ellas protegidas por nosotros, ¿no? Muy bien. Es la voz de Bení Fajardo. Así se levanta el balón y así se remata con propiedad. Silvato para ordenar el servicio. Allí va la bola. Lin Lin se luce la libero china, recibiendo fenomenalmente, pero trata de volver a atacar desde esa posición. Bélgica. Bélgica. Ahora se queda la pelota. No se pusieron de acuerdo. ¿Se recriminan o no? Creo que no. No, era mía, era mía, era mía. Me imagino que dirán eso, ¿no? Don Miguel. Juan Quí y Yao Zong. Doce contra nueve. Bélgica arriba, cuidado. Nuevo servicio de Ilka, Ilka, Ilka Van de Beiber. Doce puntos Bélgica y ahora diez. Diez para China. Ahora con leche pura vida te pondrás feliz de la vida porque regala cien mil soles y muchos premios más. Deposita tus etiquetas y gana. ¡Ay! ¡Uy, balón fuerte! Errores propios está teniendo China. Recepciones de saque, servicios fuera. Esto no le ayuda. Sin duda. Es un punto más para Bélgica que mantiene tres de diferencia. Lorena Sciachi. Fuerte. Se levanta el balón sobre el bloque únicamente. Ahora Britt Reinhardt. Corre por la pelota. Rapidito nomás le alcanza. Juan Huimin. Es de vuelta sobre el campo donde interviene Britt Reinhardt. ¡Líbero! No tocó. No tocó. A pesar del reclamo, creo, de Lisbon Heck. Once. Ya anotado para China. Veinticinco, diecinueve. Veinticinco, dieciocho. Once, trece. Ese es el marcador. Y a Anzou le toca el servicio. La libero. Britt Reinhardt. De vuelta solamente. ¡Uy! ¿Qué tal volada? Juan Huimin. A dos manos devuelve. Juan Ki. Y entonces se procura el ataque de Bélgica por derecha con Van Geek. Posición dos. Devolución. Es un casi mate. Otro remate ahora por parte de Bélgica. Por posición dos. Y en cuatro por izquierda. Está atacando nada menos que P&G. Otra vez P&G. Devolución de Bélgica. Cuesta ganar este punto. Se queda muy buena jugada. Ilka van de Weyver. Así que Lava. Reaccionaron muy bien. Hace como que va a atacar y hace una colocada al final. Valery Alhusein finalmente. Número 18. Valery Alhusein. Tiene tres puntos arriba Bélgica, don Miguel. Así es. Se está quedando un poquitín China. Y se aprovecha de cualquier error Bélgica que quiere ganar por lo menos este set. Fuera. No más que fuerte y afuera a un lado. El mate de Ilka van de Weyver. Punto China. 12 contra 14. Juan Huimin. Lo ve por frecuencia latina. El canal del voley. A las 8, Perú, República Dominicana. Desde el Divos. Con Gustavo Barnechea. El tanque Arias. Está Gerson Taipa. Está Lucha Fuentes. La grande Lucha Fuentes. No la veo hasta ahora. Hay que mandar un saludo por acá porque no la veo. Sí, pues. Un abrazo, un beso, Luchita. Y... Ra. Punto para Al Hussein. Muy buenas estas últimas dos jugadas. Y ahora va a servir Rargek. Li Ling. Magnífica líbero en el equipo chino. Pasando la hora Yao Di. Uy, así se quedó. Punto para China. 13-15. Es el marcador. Se va acercando China. 13-15. Va a haber jugada. Atención. Atención. China 13. Estamos a punto de tiempo técnico si es que hace el punto Bélgica. Buena jugada. Reacción de China. Va por el punto 14. Y... Todavía no lo consigue. Van Heek. Así quiere otra vez oportunidad de 14 China. Ahora sí, todavía. No se deja Bélgica. Britt Reinhardt. El punto para Bélgica. Tampoco. Se lucha bastante por este. El bloque. Y nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir un ratitito apenas. Tiempo técnico. Otra vez desde el Gran Chimo. Y mañana, desde las 5 y 20, no te pierdas la mejor y más completa transmisión de Fiestas Patrias. Este 28 y 29, el mejor equipo periodístico estará a tu servicio solo por Frecuencia Latina. Piensa en grande. Ahora estamos en el Volleyball del Gran Chimú. Y a las 8, desde el Eduardo Dibos. Perú Dominicana. 16-13 mantiene Bélgica. Tres más o menos respetables puntos. Muy buen set hasta ahora, ¿no? Sí. Está haciendo Bélgica muy bien. ¡Uy! ¿Para qué hablé? Bueno, a veces pasa. Sí. Punto 14, China. Bélgica en 16. Y lista. Pi y Anxi. O este es Juan Huimin. A ver. Juan Huimin. Oh, ahí pasó el número 10. Juan Huimin. Festejando. Festejando su punto. Están a un punto, Don. A un punto ahora. Lista. Zhang Xiaoya. Y en la espera, Ilka Van de Weyver. La pelota va atrás. Sin embargo, el balón en juego. Lo salva así, China. Prepara nuevo ataque por izquierda. El Hussein para Bélgica. Sí. Bola de vuelta. Con esfuerzo por Jan Zhou. El mate y perfecto el bloque. No pasó, me parece el balón, Don Miguel. A ver. Quiere hacer una coja. No sé si se podrá repetir. De repente. Y toca la... Vamos a esperar un ratitito, que tengo un encargo especialísimo. Ah, ok. Estamos en 16. 16. Parece que no hay repetición. Entonces yo... Ahí está, ahí está. Ahí está. No entro. Pues tremenda vista la de Denise. ¿Cómo no va a ser? El Príncipe de Asturias y diversos jefes de Estado ya arribaron al país para la transmisión de mando de mañana. Esta noche a las 10 en 90 segundos con Mónica Delta. 28 de julio. Y seguiremos con el boli en 28 de julio. Sin ninguna duda, mañana hay fecha. Mañana hay fecha. Mañana Frecuencia Latina hace una transmisión sensacional. De todo lo que son los festejos por fiestas patrias, completa la transmisión desde las 5 y 20 de la mañana. Pero después nos quedamos con el vóleybol. También. Hay jornada de vóleybol mañana. El 29 hay traslados. Descansa. Viene la gente de Trujillo. Algunos van a instalarse porque les sumo en Lima para jugar en el Callao. Pero los principales partidos se dan 30 y 31 en el Eduardo Dibos. Semifinales y partidos que van desde el primero hasta el octavo lugar. ¿Pasó adelante Chino? Pasó adelante Chino. ¿Qué crees tú? Yo le doy el Z a China. Le decía anteriormente... O sea, ellas estaban jugando al ritmo de Bélgica. ¿No? Entonces, como que se atrasaron un poco y ahora nuevamente sale a relucir que China es superior. Otra vez. Otra falla de Bélgica. Así es. 18. Dos puntos arriba, China. Alentemos a nuestras chicas que juegan hoy a las 8 contra República Dominicana. Por frecuencia latina. El canal del volei. 18-16. Vamos a ver si pasa de largo o no. China. ¡Ay! ¡Uy! Con engaño circunstancial, claro. A veces peguen a Neth. La ocasión para esta jugada es nada menos que Bélgica. Punte ahora a tres. Ahí tenemos. A pesar del intento de defensa de Lorena Cianchi, tiempo ha pedido el técnico de Bélgica. Así es. Listo, a jugar a tratar de barajar ese marcador en contra. Aunque resulta muy difícil la faena para Bélgica. Pierde los dos primeros sets. Pierde este también. 19-16. Así es. San Xioia. San Xioia o San Xioia. San Xioia. La X suena como... Como ese. Xio. Xio. Xioia. Le hicieron el punto a ella, don Miguel. Así es. Somos Frecuencia Latina, el canal del voley. Este sábado a las 9 de la noche no se pierda la juramentación de los nuevos congresistas al estilo especial del humor. ¡Súbete! 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 ¡Bien! ¡Uy! ¡Que te apunto! ¡Wanki! ¡Wanki! ¡Wanki tiene 17 años y mide 1 metro 87! ¿Puede seguir creciendo, guantino? Yo creo que sí. Todavía le falta un añito. Miren, pues. Ahí está sacando, nada menos que la número 6, Yao Di. Lorena Cianchi, que se ha quedado a jugar desde hace un buen rato el partido. Allí va el servicio, justo para Cianchi. Y la número 7, Lorena Cianchi. Nuestra traductora ayer nos decía, de la única jugadora que no le puedo dar mucha razón, es justo de Lorena Cianchi, que creo que tiene descendencia en su padre, lógicamente, italiana. De allí el apellido, sí. Pero nos dieron una atención extraordinaria en la Embajada Belga, que nos ha permitido ahora intentar llamarle al Pampán y al Vino Vino. El apellido más difícil que encontramos, bueno, pues lógicamente, de la Líbero a Brit Reisham. De ahí sí, ya no sé cómo se lee realmente, porque tiene bastantes letras, don Miguel. Cierto, cierto, y con más consonantes que vocales. Y de la número 8, Eliane Reisham. Dos Reisham en la cancha, hermanas. El valor en juego. Ahí está la pelota. Van Heek. Es punto para China, los dos patitos en China otra vez. 22. 22-18. Nos acerca el final del set y del partido. Cuatro puntos arriba ya China. Vimos que ya se despuntó a partir del 17, ¿no? 17 para arriba fue sumando puntos y ahí ya lo tenemos en el punto 22. Alentemos a nuestras chicas que juegan hoy a las 8 contra República Dominicana por frecuencia latina, el canal del voley. Fuera. 22-18 es el marcador. 23 luego de esta última jugada. Y Juan Quí está prácticamente lista para el servicio desde donde puede salir lógicamente el punto 24. Han hecho un esfuerzo interesante las chicas belgas, pero el voleybol es un deporte en donde funciona la lógica. El mejor habitualmente gana. Este será punto match. Match point. Punto de partido. Punto de partido. Punto de partido. 24 contra 18 es el marcador. Se hace punto aquí, llega 25. Como dice la leyenda match point, que no llega todavía. Fuera. Se desvió la pelota. Se fue hacia la tribuna el balón. Eco. 24-18. Servicio de zurda. Buen pase. El bloque pelota afuera. Y se está terminando el set. Se está terminando el partido, Denisse. Y nos vamos corriendo al divo, Don Miguel. Nos vamos corriendo y lo vamos saludando ya, ya. Nada menos que al equipo que comanda Gustavo Barnechea con Gustavo Barnechea. Vamos entonces ya, ya, con el Eduardo Divos. Juegan en cualquier ratito. Perú, República Dominicana. Gustavo, adelante. Buenas noches. 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 Salve, salve, otro. Muy bien. Nos alcanza para agregarle algo a tu comentario. Nos indica mi estimada, Denisse. Nada, yo agradecer a Frecuencia Latina en primer lugar por darme la oportunidad de estar a su lado, Don Miguel. Muchísimas gracias. Y al lado de todo el grupo está Gustavo Barnechea, Lucha Fuentes, Gerson, César Ferbera, El Tanque. Todos, la verdad, es una gran familia la de Frecuencia Latina. Al equipo técnico que nos asiste siempre y que trabaja fantásticamente con nosotros. Por todas partes, a todos los coliseos, a todos los chicos que están ahí, a todos los del equipo técnico. A Roberto Pola que está coordinando muy, muy, muy bien toda la acción que por lo menos desarrollamos aquí. Y más adelante, cuando venga lo del partido, que vamos adelante. Uy, tendríamos que mencionar a mucha gente, ¿no es cierto? Mucha gente. A todos ellos muy agradecidos, en realidad. Y que hace posible que ustedes, amigos del voleibol, estén pues lógicamente cómodamente instalados en sus hogares, viendo a nivel familia, cuando no, desde los propios coliseos, esta gran jornada mundialista que transmite para ustedes, con todo el agrado profesional del mundo, Frecuencia Latina, el canal del voleibol. Tenemos ya imágenes en duplex, desde el coliseo Gran Chimú, donde acaba de terminar el partido, con victoria 3-0 para China, y con el coliseo Eduardo Dibos, donde creo que podemos ya pasar a Gustavo Barnechea. Hola Gustavo, buenas noches, adelante. Buenas noches, Miguel, muchas gracias. Un placer saludarte nuevamente. Una gran transmisión, como siempre, ahí en el coliseo Gran Chimú de Trujillo, se consolidó esta victoria de China, que ahora, si por favor me pudieran subir el retorno de nuestros micros aquí en cabina, lo agradecería muchísimo. Aquí en Lima, ya esperando este encuentro que se ha puesto mucho más emocionante de lo que esperábamos, esperando el Perú-República Dominicana, pero, por supuesto, antes de eso, viendo todavía esta sorpresa que está dando Italia frente a Estados Unidos. Estados Unidos jugó los dos primeros sets desconcertantes, pudo remontar en el tercero, y ahora estamos en el cuarto set con victoria de Italia sobre Estados Unidos por 8 puntos a 4. El partido está parejísimo, y lo vamos a comentar con Jesús Arias y con Lucha Fuentes. Ahora sí, ya estamos recibiendo el retorno. Gracias. Y bueno, ya estamos también en ocasión de saludar a Jesús Arias y a Lucha Fuentes. Lucha, buenas noches, un placer. Lindo el partido, ¿no? Más de lo que uno esperaba. Sí, bueno.